Para mí es un honor participar en una iniciativa como esta y todo lo que se apoya a los niños es una cosa increíble. Para todos hemos sido niños y sabemos que para nosotros, cuando somos niños, que tengamos apoyo constantemente es algo enorme. Por lo tanto, enhorabuena al hospital por esta iniciativa y yo creo que todo se va muy bien.